Música Bueno pues aquí se vive un ambiente muy chido, se pone muy bueno en relajo Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo video Pues nos encontramos nuevamente en la casa de mis suegros Porque ahora les voy a contar un poquito Recuerden que estamos haciendo la cocina para Bacte para que pueda cocinar y así Pues bueno, pues también quisimos aquí hacer un colado a un lado Para como les comentaba, despejar un poquito el área aquí de tender ropa Y ponerla aquí atrás para que aquí enfrente se pueda notar un poquito mejor la cocina Entonces pues ya le echaron ganas aquí la familia desde hace unas semanas Y aparte ellos hicieron unas bardas allá abajo Y hoy toca el día de colar aquí un colado pequeño Pero en los pueblos purépichas cuando se hace un colado pues ya saben que es como una alegría Entonces pues vamos a hacer algo familiar Alguna comidita aquí Primero me habló mi cuñado, me dijo, vamos a colar Y yo le dije, ah bueno, este, entonces que se hace Y no, pues ya me dijo, no, pues un desayuno en la mañana Que es por ejemplo ahorita a las 9, 9 y media Antes de empezar, un pozolito Y más tarde una comida Una comida que se invita pues a los familiares pues muy cercanos Porque es algo muy chico, no es el colado de toda la casa, no Nada más es como de un cuarto o de un espacio nada más Entonces nosotros nos enteramos allá en Colima Y trajimos algunas cosas para preparar algo diferente Que aquí hayan probado, creo que nunca han probado eso La otra vez Estelita me hizo una carne en su jugo Yo pienso que es estilo Guadalajara Porque así que ya ven que hay muchas recetas Y le salió buenísimo Buenísimo, buenísimo Y la verdad que dije, si lo hacemos acá Si les va a gustar mucho, les va a encantar Y pues ya estamos preparados Trajimos ya la carne, trajimos las cebollitas Lo que se ocupa Y además, otra cereza al pastel ¿Verdad? Aparte, todo el esfuerzo que se va a hacer Pues nos va a acompañar de otro canal de YouTube Que por fin vamos a hacer esa colaboración Que habíamos anhelado Ellos son la familia de Memo Roy Vamos a tener el gusto de por fin Tendernos por acá Y pues vamos a convivir Vamos a ver que tanto podemos hacer Y espero que les guste este video Y pues ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más que Bacte? Para hacer un pozolito Pozolito aquí estilo Bacte Y estilo también Guagua ¿Y cómo quedó? Aspist 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 El cuero de Colima Ah, ¿con qué? Cuerito de Colima Ah, es que trajimos la carne de Colima Ah, como les habíamos contado Pues ahora sí Bueno, si les conté o no Bueno, total Que trajimos carne de Colima Porque a veces venden paquetes pozoleros Aquí no sé cómo piden cuando compren pozole ¿Cómo piden la carne? Aquí nada más pedimos que nos venden cabeza Y maciza Que tenga huesito Tanto así Allá venden pues así que un paquete que ya tiene un kilo de cueritos Un kilo de espinazo Un kilo de bandera gruesa Bandera delgada Y cosas así Entonces a ver qué tal sale la combinación Y aparte trajimos carne para otra comida que vamos a hacer Comida sorpresa A ver, creo que escuché algo de una queja Con el público Es que me estoy quejando porque Le digo a Estela A veces cuando íbamos a grandes colados A las 8 de la mañana ya estaba el almueso Y los trabajadores nos estamos quejando Y estamos haciendo como una huelga, ¿verdad? Ah, sí Porque no nos han dado de almorzar Y ya vamos a ir a colar Hija, no Colado de 250 metros cuadrados ¿Quiénes van a ayudar a colar? Estoy yo, mi papá, mi hermano el buen samaritano, mi cuñado Benito Invitamos a otro sobrino Este, el ahijado de mi hermano, el buen samaritano Y este, pues, y el Morgan Órale, entonces, mucha familia por acá Sí Y pues, él ya está encarrerado, vean, ya está así ya Bueno, ya está todo listo Ahorita ya lo único que hace falta es el pozolito Ya para que tengan fuerzas Ya están esperando al menos, al menos, al maestro El maestro que no viene, pues, ¿cómo le dicen? El maestro No, el maestro ya está El maestro ya está Ya está todo listo, pues Él los está esperando ya Al pozole Es que de mañana el pozo no era más de desayunar Pero bueno, aquí está un rico pozolito Que les patrocinamos Pues porque, pues, somos los, como que Los iniciadores del colado Pero también aquí nuestros familiares Mi suegro y todos Pues la verdad que le echaron bien muchas ganas Para tenerlo hoy mismo Y ahorita le vamos a presentar A unas personas que también nos visitan Nos visitan desde Pascuaro Ya les dije quiénes eran Entonces vamos ahorita para allá Por los que no los conocen Pues que mi concuña me dijo Ya, tío Lalo Yo le dije Que vas a prender a lavadora, a la chacachaca Ah, no, ahora va a prender a licuadora Pero ustedes dirán Ah, ¿cómo le vamos a decir? Ya, como ya Y bueno, esta es la sorpresa Que les habíamos comentado Miren quién nos visita por acá Está nada más y nada menos que Víctor y Mari Como están del canal Memo Royce Hola Y también Víctor Royce También, ¿verdad? Sí ¿Cómo están? Pues muy bien Muchas gracias por habernos invitado Está muy bonito el canal Vamos a dedicarnos un desayuno Que nos van a dar Para nosotros es un placer Estar aquí con ustedes Igualmente Un gusto que hayan aceptado Ya lo habíamos platicado Desde cuándo Y anteriormente pues ya saben La historia de cómo habíamos quedado también Con Memo Entonces la otra vez la vi como Una convivencia Quizás hoy también Pero también lo veo como un tipo de colaboración Entonces ya se está pudiendo realizar En este día Esa colaboración Que habíamos planeado Pues sí Yo aquí muy contento Por la invitación Muchísimas gracias Y le decía ahorita a tu suegro Que me siento como si estuviera en familia Porque las he visto en sus videos Y siento que convivimos muy similar Claro con tradiciones diferentes Sí Pero nosotros también muy seguido Nos juntamos con toda la familia Hacer comida Sencillo y todo Pero pues con mucho unión familiar Y así me siento aquí Muy a gusto Sí, sí La verdad que llegaron ahorita Le dijimos Lleguen temprano Para que se echen un pozolito Ahorita que va a ser colado Y más al ratito Pues una comidita también Para hacer como un desayuno Y comida de una vez Y dijeron ellos Van a Dijimos Ustedes no traigan nada Pero ellos quisieron traer también Un postre Muy bueno Que por ahí se ve Muchas gracias La verdad muchas gracias Sí, ojalá y que les guste Ahorita Yo creo que sí les va a gustar Bueno, a mí me encantan esos postres Por eso le dije a mi mamada Que llevamos Que llevamos Y va a haber Unos ricos postres Son en total Cuatro postres diferentes Y están muy deliciosos Guau, cuatro Sí Sí, mucha variedad entonces Pues aquí van a probar El pozolito aquí de Bacte De la pantalla Aquí a la mesa Van a probarla Sí Y pues mucho gusto Espero que disfruten En este día Que nunca habían venido por acá No No habían venido Yo pensé que era muy lejos De donde nosotros vivíamos Pero ya vimos que no está tan lejos A ver ya más Vamos a estar acá De visita Más seguido Y ya sabe el caminito Sí Dicen que el trabajo Es la primera vez Ah, claro Por ahí tenemos otros planes Con Hernanditos Que próximamente Esperemos que se puedan Cumplir Y eso desde Memo Mi mamá tenía la idea Bueno, desde que Memo vivía Lo había platicado Pues ojalá y que se pueda Cumplir ahí más delante Y se los platicaremos Ah, perfecto Ya que nos pongamos bien De acuerdo contigo Sí, sí, sí Muy bien No, pues Así que no les quito más El tiempo para que Se sienten a disfrutar El pozolito Que ahorita Este, va a venir Y de hecho También vienen con familia Vean, vean Y aquí pues está la familia Vean Aquí están La esposa de Víctor También Yuli Y también aquí En su pareja Entonces también con niños Aquí sentaditos Bien a gusto Y pues Adelante Gracias Y ahora sí listos Para el pozolito Fíjense que nunca Me había tocado Como organizar O comprar algo Para un evento Porque normalmente Pues nunca he colado Yo acá Pero ahora Nos tocó Y pues qué padre Qué bonito, ¿no? Ah ¿Lo traje ¿Lo traje tú? Sí Oh, muchas gracias O sea, en un colado Tienen que traer Ustedes algo así Sí Ah, ok, ok No, pues muchas gracias Sí Pero menos la canasta, ¿verdad? Sí Gracias, gracias Si le sabe un poquito diferente Es porque la carne La trajimos de Colima Oigan, qué bonito Ustedes vieron La canasta Que nos trajeron De refrescos Ay, qué bonito Se siente recibirla Aquí detrás de cámaras De Julie Roy Y les decía Y les decía Que aquí Acostumbran a poner Como pepino No sé si lo habías probado Así, pero No No Nomás que veo Que ahora ya lo rebanan Porque normalmente Lo dan como picado Ahora veo que Hasta lo rebanan Yo pensé que era Lechín Bueno Me habló mi cuñado Dice que tiene Una sugerencia De muchachos Para mí Todo el grupo De voceros De los que vamos A trabajar allá ¿Ah, sí? ¿Cuál será? 1, 2, 3 Hernandito Queremos Boste Ah, bote Él dijo Bola No Boste Bíjole Bueno Es que quieren agarrar energía Los muchachos Porque si no Van a quedar A medio colados Pues resulta Que le di la cámara A mi esposita Y se me olvidó Quitarle la cámara lenta Y no se escucha nada Pero esas escenas Que están viendo Es porque Estaba disfrutando Bien mucho Bien mucho Este pie Que me están ofreciendo Otra vez Pero Yo por mí Lo aceptaba Pero Pero es que Es mucho dulce Para mí quizás Y es Y es que Pero Bueno Pues si insistes Pues bueno Dijo Muchas gracias Dijo Estelita Que hoy hay que Guardar la dieta Ah, bueno Está bien Entonces no hay problema Es otro pedacito Chiquito Si insistes Está bien Todo va a alcanzar Y va a sobrar Muchas gracias Pues aquí Todos ya están Colaborando Están subiendo Dicen que ya ocupan Un refresquito O una bebida Que dé Energía Ahorita ya casi Bueno de hecho Ya mandé por ellas Entonces ahorita A ver qué Nada más que quiero ver Cómo está aquí La cosa Y aquí está Mi concuño Benito Vean Ya sacando Los niveles Emparejando Acá ya Ya está Ahí están Ahí están los Provecho Aquí está mi cuñado No se conoce Está uniformado No se conoce ahorita Yo soy como los Transformers Y aquí está nuestro amigo Victor ¿Cómo la ves? ¿Cómo está el ambiente por acá? Bien, ya vine a ayudar Ah, perfecto Me vine a ayudar un poquito Pero a cargar botes para arriba no Porque luego mañana voy a amanecer mal O de mi pie A lo que sea echarle la grava a la La voladora, eso sí puedo hacerlo Ah, perfecto, muy bien Ya también tú ayudaste, ya estás manchado Pues ahí no ayudo, pero Yo que estaba estorbando y me Me mancharon Salpica cuando la... Pero ahorita vamos a ver qué echamos también A ver... El maestro manejador El maestro manejador Bueno, pues aquí se vive un ambiente muy chido Se pone muy bueno en relajo Aquí los dejo un ratito Mientras estamos aquí con los chicos Ahorita nos vemos Prácticamente ya... Ahora sí puedo decir que nos aventamos el colado Estuvo rápido aquí con nuestra La ayuda pues de nuestros amigos Mi ayuda, su ayuda La ayuda de los chicos allá expertos y todo Había mucha gente para que pusimos nuestro granito de arena Y de volada Así como se acabó esto, se va a acabar lo otro Y también lo que viene se va a acabar la comida Todo se va a acabar aquí Y ponen bien la carne ahora y ya está el colado Sí, ya está el colado ¿Ya la pusieron? No, apenas, apenas está... Están trabajando rápido acá también todas las mujeres de aquí de la casa Lo bueno que miren, están ya bien entradas Y pues es lo bueno pues De tener mucha ayuda rápido aquí Rápido, rápido Por acá hay hasta el cilantro por acá De volada, todo, todo Una vuelta 360 Aclarando, no los trajimos, no los invitamos para que trabajaran Tanto los chicos como las chicas Pero pues es que se presta todo para que uno fluya en convivencia Sí, uno se aburre sin hacer nada Sí Mejor hay así Muchas gracias, gracias Sí, de nada ¿Algún día has hecho carne en su jugo suyo de él? No No Ah bueno, es la primera vez Es la primera vez Estelita, ¿sabes la receta otra vez? Sí Quedó bien rico Sí Y vas a probarlo, eh Uy, con mi mania No, es estilo Jalisco Ah, estilo Jalisco Jalisco Sí, 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 bueno Se vale probar de todo Así es No sé si es meramente estilo como el de allá A lo mejor un ingrediente hace falta Pero así es como hemos tomado en las recetas Entonces, ahí nos comentan Sí, así va más o menos Aquí vamos a probar y a ver cómo nos va a salir Sí ¿Qué trajiste? Los cohetes Los cohetes, ¿por qué? Es que ahí es el costumbre así ¿Ah, sí? O sea, como... Es como la parte de la emoción La emoción, para que vean que terminamos y todo eso Sí De la madrina del pastel ¿A salud de quién? Sí ¿De la madrina del pastel? Sí, sí ¿Y tú? Gracias, gracias Gracias Y después de un buen ratito Fuimos con Víctor Royce allá a Paracho A conseguir algunas bebidas, refrescos pues para... Aquí, para el evento Bueno, para la convivencia pues Y pues veo que ya está listo Vean nada más Qué sabroso se ve Híjole Va a estar de peluche Y precisamente yo venía diciendo Ay, creo que no compramos tortillas Pero aquí mi cuñada ya están haciendo en el molino que trajimos Moliendo lo que es el nistamar Que para las tortillas así recién lechesitas Ustedes no sintieron el tiempo pero ahorita nosotros duramos como hora y media en Paracho Fue mucho tiempo Y nos encontramos aquí y vamos a preguntarles a ver si no se aburrieron, cómo se la pasaron Qué han visto, vamos a ver qué nos dicen La familia aquí, la familia Royce Yo les decía que nosotros pasamos mucho tiempo allá de repente buscando el refresco Que yéndonos por un lado porque está tapada la calle porque hay feria y cosas así Pero ustedes cómo les ha ido ahorita, ya se aburrieron Estamos arreglando el mundo Más de Estamos arreglando el mundo Ah, sí, estás arreglando el mundo No era tan fácil Bueno, muy bien Otras ocasiones no hemos hecho, están platicando Ahora Porque yo creo que ahorita, sin querer queriendo, pues estamos tocando temas que a lo mejor haya por lo que cada quien en sus rutinas Ah, sí, sí, sí Es lo bueno pues, tomar un momento de reflexión Sí O sea, nos lo estamos pasando a gusto aquí también Qué bueno, qué bueno Ya está el olor del... Sí De la comida Ya está, fue rápido, fue rápido Bueno, entonces ya mero, ahorita Ahorita vamos para lo que sigue Ella no es mi chiquita Fiu Fiu, es mi chiquita bebé, yo así le digo Chiquita bebé, ¿cómo te fue? Bien, voy a hacer la comida ¿Qué dicen las personas? A ver, porque a mí me pueden decir una cosa, pero... ¿A ti ya entre ustedes qué te dicen? No, pues que están contentos, que bueno que los invitamos y eso Este, que si hubiéramos avisado pues se van a llegar casi con refrescos o cositas así Ah, sí Pero les dije que a lo mejor se vamos a avisar pero en la cocina Cuando se termine la cocina Ah, sí, sí, en la cocina sí Ahí sí ya va a ser algo más en grande Ahorale, qué muñito Entonces, pues bueno Lo de la comida esa, ¿qué dicen? Ahorita los que han probado, porque les dije, proben el sal Ah, ya ha probado Así que dije, lo de sal, porque a mí me gusta el salado A lo mejor ella es un poquito con un poco de sal Y dijo a mi tía, está bien bueno No, y todavía le falta la preparación total, ¿no? Preparación, por eso les dije, también falta la preparación Lo más que, lo que no hice fue la salsita porque vamos a aplicar la verde Sí, la verde Ajá Sí, sí, sí ¿Pero qué está haciendo tzitzik? Ropa tradicional purépecha Ay, yo maldito, trabajando ¿Ah, sí? ¿Mira? Sí En fiesta y trabajando Yo nunca descanso Híjole ¡Ay, bien tiempo! Vale, hola Antes, ¿no? Hora Hora Está bien, está bien ¿Cómo ves el platillo que está allá? ¿Cómo se ve? Mmm... Pues sí, se ve bien, no sé Se ve como que no está bueno Se ve como que no está bueno Pero sabe bien bueno Sí ¿Qué es tío Lala? ¿Qué están preparando? Bueno Es carne en su jugo Y normalmente lo hacen mucho en Jalisco Entonces Algo nuevo No sé si es idéntico Pero muchas recetas así son Entonces Es lo más parecido Yo pienso que pudiéramos probar Pues sí, vamos a probar la primera vez A ver qué tal Me imagino que van a ser tacos porque picaron cilantro No, no son tacos No Es como Es como... Vas a hacer como... Vas a comer como un churipo Y eso se lo vas a agregar al plato Como si fuera barbacoa Así adentro Y ya pues... Y ya pues... Y ya pues... Y ya pues... Ya ves, es algo nuevo No te pongas nerviosa, eh No te pongas nerviosa, eh Pero vean que hacen dos a la madrina del pastel ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien directiva Sí, qué bueno, qué bueno Está muy apurada Sí, aquí ando limpiando las mesas Pues están quedando muy bonitas, eh Sí, verdad Bien bonitas ¿Ya probaste o no probaste? No, todavía no te habló Ahorita Vamos a probar apenas Ah, bueno, bueno Está bien, qué bueno Para ver tu primera impresión Sí, te valió Pues rápidamente aquí ya le sirvieron su plato Miren, nada más con qué se va a acompañar esto Y todavía faltaban rábanos Ahorita los traigo ¿En qué se le pone? Cebolla Sí Cilantro, limón Y rábanos Y rábanos Bueno, en teoría es estilo Jalisco Carne en su jugo estilo Jalisco Ah, sí Estelita pues se hizo la receta la otra vez Estaba muy rico Pues lleva su cilantro, cebolla Rábano, ahí este... Limoncito Y pues ahora sí que Ustedes tendrán la última palabra Bueno, a ver Por primera vez vamos a probar A ver Sí A ver Vamos a ver si Pasó la prueba Estelita Algo diferente Algo diferente, hijo Sí ¿Sí? De verdad Para que disfruten un ratito Andale Sí, hijo Muy bien Muy bueno Muy bueno Se ve que no está bueno Pero está muy bueno Pero está muy bueno Está muy bueno Jajaja Y vamos con nuestros amigos a ver qué opinan Si ya les dieron su primer bocado, su primer mordida No, nadie No, nadie Sí lo puede Sí lo puede A ver ¿Qué nos puede decir? Si pasamos la prueba o no? Sí Está muy bueno Yo nunca había comido Carnes Blue, ese que se llama Ajá, sí Sí, nunca la había comido Está muy bueno Muchas gracias Nelly, ¿a qué te supo? De atajitos De atajitos ¿Atajitos? Está muy bueno Sí Voy a probar Bien, bien granosa Para probarlo Jajaja Muy sabroso, ¿eh? A mí sí Sí Nos faltan un 10 Órale Muy bien Qué bueno Pues disfrutelo Gracias Gracias ¿Qué quieres decir? Oh Eh Orgán Como que ya Orgán Algo de eso Jajaja Es rico De carne Escuché que es de Jalisco Sí, estilo Sí, estilo Con sus ollas de abuina Ah bueno Sus prigoles de abuina No, ollas Jajaja ¿Pricoles? De la olla Me pone nervioso con la cámara Jajaja Después de disfrutar una rica carne en su jugo Pues no para los postres la familia Aquí la familia Royce Pues trajeron muchas cosas Que estamos pues degustando Y la familia pues sigue contenta Y pues estamos entrando Creo que es un convivio de mucha comida Jajaja Imposible no disfrutar con tanta comida, ¿no? Sí Jajaja Jajaja Mi suena que se sabe buenas recetas ¿Ah sí? Para estar cómico Jajaja Y eso, me habías comentado ¿Es como es gelatina con yogur? Sí Jajaja Jajaja Sí Leche clavel Lleva lechera Leche clavel Ah no, por cierto Jajaja Yogur natural Y la gelatina picada en cuadritos Es de fruta sanamiento Sí Sí Pues el chiste aquí es que nos tienen que hacer felices con mucho dulce Vean Qué bonito Jajaja Jajaja Estaba en la dieta Jajaja ¿La dieta pasó cuando? Sí Jajaja Jajaja Estela dijo que hoy no, este fin de semana no Jajaja Con la fin de semana rompemos dieta Está muy bueno, está muy ligerito Jajaja Muy buenazo El rompope muy ligerito Jajaja A ver, dame para probar Jajaja Vamos a ver la felicidad de mi cuñada Jajaja Jajaja ¿Qué opinas de tanta comida? Jajaja Así siento tío, Lalito Como que a todos los voy a quitar Y yo me lo voy a echar Jajaja Jajaja Dile, pues mira tío, la panza llena el corazón Jajaja 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 Cases Jajaja 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 Queviemos Jajaja En particularly por otro lado porque pues uno cuando hace construcción pues les acomoda las cosas pues para después acomodar pero esperemos tenerlos muy pronto por aquí y de todo modo ya platicamos también de estar por allá muchas gracias y nosotras ahorita nos despedimos con ellos y volvemos un ratito para allá irnos gracias y miren todo esto que nos dieron nunca imaginé que un día íbamos a organizar algo así iba a recibir yo algo así también personas que vienen y pues nos dejan su apoyo una ayuda también para este día vean qué padre no se tiene un nombre un nombre purépecha que dicen como para 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 que es como tipo ayuda algo así o felicitación por lo que se está haciendo y familia aquí vamos a llegar al final de este vídeo esperemos que les haya gustado esta experiencia este día que pasamos aquí así que conviviendo con toda la familia unos momentos muy agradables que pasamos y vean aquí no pasó nada aquí nada más llovió poquito le va a hacer mucha ayuda para lo de fraguar que le dicen aquí al colado y bueno un gusto estar con todos ustedes nos vemos hasta el próximo vídeo directamente desde michoacán méxico pueblos purépechas